No, está bien, al menos no somos los más tontos aquí, deberíamos decir algo, la supervivencia del masato, creo que voy a decir algo, tengo que hacerle, de verdad, decir algo, el chico cabe en el locker, por favor, oye, no te burles, es lo más tonto que jamás he hecho, ya basta Bueno, si no quieren, no paren, Harry Potter, creo que deberías callarte, si, eso es lo que yo le dije Corran, todo el mundo corra, no estás seguro si quieres Oye, chécate esto, camisitas iguales, que bonitos Ron, las florecitas quieren usar la misma ropa, hay que ayudarlas Estoy de acuerdo No, por favor, no Listo Y mejor se quedan así, porque si se quitan las camisas, mueren Y eso es obvio, porque si uno muere, se mueren los dos, ya que son unas perritas, siamesas No Otra historia Oye, las perritas siamesas tuvieron un bebé, eso las convierte en trillizas, ¿no es cierto? Pues de hecho, trillizas no seríamos, si dices que son mis padres, yo sería el bebé Cierra el pico, lo dije claramente, así que creo que necesitan unirse y complacerme Lo que ordenes Te digo que, Emmett, no hables Oigan, ¿de verdad tienen que golpearnos? No se pasen, no sean así, es el segundo día Oye El bondigo tiene actitud Sí, tenemos que hacerlo, porque es divertido Esta escuela es aburrida Y verlo sudar del susto, me divierte Y sí, es el segundo día de clases ¿Y qué creen? Esto seguirá mañana Y mañana Sin dolor No se pasen, no se pasen, no se pasen No se pasen, no se pasen ¡Vengan! 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 y también el tiempo de exposición y el tipo de películas. Hay que tener en cuenta que lo más importante es que no hay que hacer más. ¡Arriba y ven! A mí me metió a un casillero y a nosotros nos metió en una camisa y nos llamó perritas y a mesas. ¿Es divertido? No es divertido, es que es raro. Los niños dicen cosas sorprendentes, perritas y a mesas, esa no la había oído. Y bueno, ¿qué es lo que esperan que haga? Que los detenga, eso queremos. ¿Y les va a permitir decir lo que ellos quieran? ¿Qué? ¿No me puedo defender? ¡Ay, no! Director Doppler, creí que esto iba a ser anónimo. En esta nación, el acusado tiene derecho de ver a sus acusadores. Terry, ven aquí un segundo, ¿quieres? Sí, nos conocemos hace... Toma asiento. ¿Tú qué dices de esto? Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal todo, eh? Sean amables. Hola. Qué bonito. Wade, ¿qué tal? Oye, T-Dog, venga esa mano. ¿Ah? Sí. Director Doppler, yo estaba emocionado de empezar el año escolar. No voy a engañarlo, señor. Quién sabe... Tal vez sí exageré un poco. Pero lo siento. En serio.